Estamos más preocupados dentro de lo que es la provincia por la fiebre hemorragica argentina. Para ello se considera zona endémica debido a que hubo prácticamente 12 casos en San Nicolás y 4 casos acá en San Pedro. La vacuna de fiebre hemorragica está disponible en todos los vacunatorios, o sea, es la famosa del mal de los rastrojos que se lleva a cabo por la presencia del ratón, generalmente en medios rurales, aunque en San Nicolás se detectó un caso, prácticamente una persona que vive en pleno centro sin ningún tipo de vinculación con el campo ni con la periferia de la ciudad. La vacuna está disponible para cualquier mayor de 15 años hasta los 65 en todas las salas periféricas.